¡Hola mis babies! ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis todos súper súper bien, yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo. Bueno chicos, número uno, he comprado un foco súper mega top, la verdad, o sea es chulísimo, he gastado los buenos dineros, me decís a ver qué tal, la cosa es que con el foco es redondo, antes tenía como dos cuadrados que no iluminaban igual, ya tengo uno gigantesco enfrente, hace como el efecto este en los ojos y tal, que es bonito, hay gente que le gusta y hay gente que no lo aguanta, me decís. Yo, para mí es más cómodo grabar así, porque es que tenía la mesa llena de cables y así es como mucho más cómodo, pero bueno, simplemente pues eso, que al final sois los que veis los vídeos y me gusta saber vuestra opinión, pero para mí es más cómodo, así que me vais diciendo lo único, que siento que no se refleja bien lo rosa, que antes sí que se reflejaba un poquito rosa aquí en la pared y como es tan potente, tal, así que bueno, no sé, vamos viendo, me decís. Vamos a comenzar hablando del caso de hoy, o sea vamos a meternos de lleno y es que, bueno ya sabéis que el tema de la salud mental es un tema recurrente aquí en nuestro canal, me gusta mucho hablar de este tema porque bueno, creo que es un tema que se banaliza mucho por un lado y que no se trata del todo bien en otros, creo que es el caso más controvertido que voy a contar en mi canal con respecto a este tema, es un caso español como estáis viendo. ¿Por qué es controvertido? Bueno, pues es que vais a ir viendo, o sea, es una absoluta locura lo que os voy a contar y sobre todo hay más de un culpable, ahora vais a ver. Sin embargo, quiero hacer una aclaración y es que absolutamente jamás quisiera yo o estaría insinuando que todas las personas que tienen enfermedades mentales son gente o son personas que son potencialmente... Siento que hay muchísimo estigma con sobre todo enfermedades mentales como por ejemplo la esquizofrenia y además quiero que sepáis que tengo cerca personas que la padecen y sé lo difícil que es vivir, y lo veo perfectamente, lo difícil que es vivir con ese estigma. Así que aunque vaya a hablar de ello y aunque voy a hablar de ello de una forma muy controvertida, vuelvo a repetir, jamás, jamás, jamás estaré diciendo que la gente que padezca este tipo de enfermedades son potencialmente gente mala o gente que haga daño o gente peligrosa. O sea, nunca lo diré. Si entendéis esto en mi vídeo es que o no me he explicado bien o no lo habéis entendido bien, ¿ok? Y pues bueno, como digo, me puedo equivocar, muchas veces me equivoco y pues me lo podéis decir en los comentarios y todo. Y es que además sabéis que más de una ocasión he hablado de este tema, como por ejemplo el caso de Andrea Pia Yates, que es un caso que tenéis aquí en el canal, que os lo voy a dejar por aquí si es que me acuerdo, y si no creo que por el título no lo encontréis, pero voy a intentar ponerlo, ¿vale? Donde una madre hizo algo terrible contra sus hijos, claramente porque tenía unos trastornos y una enfermedad terrible, y también porque estaba siendo achuchada realmente, o sea, estaba siendo abocada a ello por su círculo más cercano. Evidentemente, ella fue culpable, ella está en la cárcel, pero también creo que en este punto tenemos que señalar a la gente que no ha sido ni buena, ni comprensiva, ni le ha ayudado. Vais a ver por qué os digo todo esto, porque es que de verdad vais a alucinar. Y antes de comenzar, ya sabéis que me podéis ir en todas las redes sociales y todo esto que siempre te digo, decirte que seguramente estaréis notando que en mis redes sociales estoy contando un poquito más de mí. Estoy subiendo blogs, sí, no sé por qué hago así, porque son blogs cortitos, en formato vertical, y me está encantando hacerlo, lo hago de vez en cuando, y os está gustando muchísimo. Así que sígueme en redes sociales, porque es una forma, pues eso, de que me conozcáis un poquito más. A día de hoy no tengo tiempo para hacerlo aquí en YouTube, porque es una cosa que igual más adelante me planteo, pero ahora mismo es imposible, y de esta forma pues también me conocéis un poquito más, pero en esas redes sociales. Y bueno, ya me estoy alargando un montón, así que ya sabes todo, la cajita de información, y pa'lante. Y eso, no me enrollo más, y comenzamos. Bien chicos, para comenzar con este caso nos vamos a ir al año 2003. La protagonista de nuestro caso es Noelia Domingo, que por cierto no he podido encontrar demasiada información sobre ella, digo, su pasado, su vida en general. Así que vamos a ir directamente al grano. Ella estaba cursando el tercer curso del MIR, en la especialidad de reumatología. Y estaba en la Fundación Jiménez Díaz, también conocida como la Clínica de la Concepción. Y esto está situado en Madrid. Por lo que sabemos, bueno, por lo poco que sabemos, tuvo una infancia completamente normal. Decidió, como te acabo de decir, estudiar medicina, pero suspendió la primera vez que quiso entrar al MIR, y luego pues a la segunda sí que aprobó. Algo que es completamente normal, es algo que le suele pasar a muchos candidatos a ser médico. Bien, como te acabo de contar, estamos centrándonos en el área de reumatología. Me cuesta un poco producir esta palabra, la verdad. Y bueno, al final esto se dedica a mirar pues un poco las articulaciones, cadera. Bueno, a ver, yo no soy médico, ni mucho menos. Pero como te imaginarás, en esta área o esta especialidad hay mucha gente mayor. Que son los que, por deciros míos, se quejan más de la cadera, de las articulaciones, de las rodillas y cosas así. Evidentemente hay toda clase de personas, pero sí es verdad que normalmente es un área donde hay mucho señor mayor y señora mayor. Noelia llevaba un tiempo trabajando en este área y la verdad es que le gustaba muchísimo. Era buena compañera y bueno, pues trabajaba, sacaba bien la faena, todo estupendo. Sin embargo, desde hacía ya dos años, o sea, desde 2001, resulta que de vez en cuando Noelia tenía comportamientos raros, muy raros. Según varios compañeros decían que Noelia pues a veces tecleaba durante un buen rato en los ordenadores, que te puedes imaginar en 2001, pues bueno, tal. Pues que estaba tecleando con el monitor apagado. Y aparte tecleaba como muy seria, como si realmente estuviera escribiendo cosas, o sea, como la corporalidad que tú estás adquiriendo cuando estás escribiendo algo así. Por otro lado, otras compañeras y compañeros se dieron cuenta que Noelia de vez en cuando se pasaba jornadas donde no miraba a los pacientes a la cara. Era como que les huía, como que estaba hablando con ellos y preguntándoles cosas, pero no les miraba a la cara. No querías, era como si te da miedo o asco incluso, y era un comportamiento un poco extraño. También se le veía a veces cantar sola o hablando sola. E incluso alguna vez se le notaba huidiza. Quiero decir, como que se escondía de las personas. Yo en este momento me pregunto una cosa, y es que si esto, este comportamiento de Noelia hubiese ocurrido ahora, en 2024, ¿qué hubieran hecho sus compañeros? Pues es que es una cosa que no podemos saber. Lo que sí que sabemos es lo que hicieron sus compañeros en 2003, que es básicamente reírse de ella. Se reían de ella, la señalaban, cuchicheaban a sus espaldas y sobre todo bromeaban con que Noelia en algún momento les iba a quitar la vida porque estaba loca. O sea, esto es lo que esta gente decía. Entiendo que es un comportamiento extraño, entiendo que no es normal, pero de verdad no te preguntas que quizás esta persona no está bien. Y de verdad, ¿eh? O sea, soy la persona que se ríe de todo y que siempre estoy bromeando y que tengo mucho sentido de la vergüenza ajena a veces, ¿sabes? Pero de verdad, ante una cosa así, no te planteas hablarlo ni siquiera a tus superiores. O sea, es que es muy fuerte eso. Yo veo a un trabajador de la sanidad escribiendo de forma no irónica en un ordenador apagado. Jolín, aquí está pasando algo. Y pues vaya que sí pasó. Resulta que el 3 de abril de 2003 a las 2 y 25, Noelia, quien estaba trabajando con una compañera suya, con la que ya había trabajado en varias ocasiones, llamada Leila El Omari, de tan solo 27 años, sacó, sin mediar ningún tipo de palabra, un cuchillo que llevaba escondido detrás de la bata que llevaba de médico. Como estaba al lado de Leila, ella fue la primera víctima. Imagínate estar trabajando con tu compañera, con la que ya llevas por lo menos dos años, de repente ella saca un cuchillo y comienza a clavarte. Esto es lo que sucedió y evidentemente Leila perdió la vida. Los gritos dentro del área de reumatología eran espantosos. La gente estaba completamente aterrada porque además Noelia Domingo continuó atacando por lo menos a cinco personas más. Su siguiente víctima fue Jacinta Gómez Llave, una mujer de 77 años quien estaba esperando en consulta hablando con su hijo. Su hijo, desde el teléfono, fue testigo de los gritos de la mujer mientras Noelia hacía lo que os estoy contando. Básicamente, darle varias estocadas. La siguiente víctima fue Félix Vallés, un hombre que estaba visitando a un paciente, un amigo o familiar, quien también recibió varias estocadas y perdería la vida por ello. Aparte de estas tres víctimas mortales, hirió a por lo menos a cinco enfermeras y compañeras también que por suerte se salvaron del brote psicótico que estaba viviendo Noelia Domingo. Te puedes imaginar el terror que se vivió en esa planta en ese momento con una mujer completamente desatada. Además, debéis de saber que Noelia era una mujer, bueno, es una mujer muy menudita, muy pequeña y que era increíble como de repente comenzó a hacer eso. O sea, sacó el cuchillo que llevaba escondido dentro de la bata que es que ella misma se había montado un sistema para meterlo, para llevarlo todo el día consigo. Y sería de esta forma como se hizo realidad esa broma interna que tenían las compañeras de Noelia, ¿no? La de algún día esta nos va a matar. Evidentemente a Noelia sí que le pasaba algo, o sea, está completamente claro que le pasaba algo. Pero es que lo súper increíble es todas las señales que estaba dando ella con el comportamiento tan raro que estaba teniendo y lo único que pasaba es que se reían de ella. Todo comenzó en 2001 cuando Noelia fue hasta una comisaría de Tetuán en Madrid para poner una denuncia en contra de sus compañeros, pues decía que la estaban vigilando las 24 horas del día y que incluso pusieron cámaras de seguridad en su casa. Decía que había fotos suyas en internet pululando, bueno, tanto de ella en su vida íntima como de su propia familia. A sus padres le dijo que en el hospital se habían puesto de acuerdo todos para echarla. Así que Noelia acabó la consulta de un médico porque sus padres pues vieron que ella no estaba del todo bien. ¿Y sabéis qué pasó? Que este médico, al ver cómo estaba ella en la situación donde estaba y cómo estaba de alterada, le recetó un antipsicótico. Ella estaba tomándose un antipsicótico porque este doctor, este psiquiatra, comprendió que ella no estaba bien, que estaba teniendo paranoias. Era inicios de 2001 cuando ella comenzó a tomarse esta medicación y parecía que estaba más calmada. Estaba más calmada, todo estaba yendo bien, pero de repente siente que empieza a engordar. Y ahí decide que se las va a dejar de tomar porque no quiere engordar con estas pastillas. Y sería ahí cuando comenzaría la crisis más fuerte. Se reía sola continuamente, no miraba a los pacientes a la cara, aporreaba las teclas de su ordenador apagado, estaba cantando cosas sin sentido todo el día. E incluso quedó con un médico que al parecer pues estaba como era, o sea, era como un cargo superior para contarle que sus compañeras le estaban vigilando. Ella oía voces permanentemente que la insultaban, que la amenazaban y además veía gente por la calle vestida de Superman que se reía de ella. Todas estas cosas que os estoy contando, de alguna u otra forma las comunicaba, las decía. A mí lo que me parece absolutamente fuerte es como la madre. Y el círculo de Noelia Domingo no contó, sí, sí, no, o sea, no contó al hospital lo que estaba sucediendo. Porque la madre sabía que su hija comenzó a tomar antipsicóticos. Y por otro lado, tampoco entiendo cómo por parte de las compañeras y compañeros de Noelia no eran conscientes de que algo le estaba pasando. O sea, me parece muy bien que era 2001, pero o sea, wow, o sea, de verdad, no vais a hacer nada con una persona que no veis que no está bien. Y además lo único que hacéis es reíros de ella, que además un simple cuchicheo para ella seguro que se potenciaba al 100.000. Y con esa pequeña cosa para ella ya, ¿sabes? O sea, vete tú a saber lo que estaba viviendo. O sea, al final siento que es una víctima también, en el fondo. Ojo, es que es una línea muy fina esto, de verdad, pero es que también era una víctima. Ay, no sé qué pensar, o sea, no me funéis, por favor, necesito saber, necesito entender a la gente que sepáis de eso qué pensáis vosotros. Pero es que queda mucho todavía, vais a ver. Una vez Noelia Domingo fue detenida, evidentemente tuvo que pasar una evaluación psiquiátrica. Porque estaba claro que ella no estaba bien, no estaba en sus cabales. Evidentemente, tras eso, Noelia Domingo fue detenida, llevada a un centro psiquiátrico a disposición judicial, evidentemente. Pero también tuvo que pasar varias evaluaciones psiquiátricas para saber qué es lo que le estaba pasando. Todo lo que os voy a contar a continuación entiendo que se supo a posteriori del ataque, inmediatamente después, cuando ella estaba en su pico mayor, bueno, pues de todo lo que estaba pasando, ¿no? En todo el auge de esta paranoia que ella estaba teniendo. Os voy a leer una carta que ella misma, Noelia Domingo, le escribió al psiquiatra. Vais a ver, o sea, vais a alucinar. Mi familia y yo hemos sido víctimas de todo un cúmulo de delitos. Robo, allanamiento de morada, boicot de la empresa familiar hasta llevarla a la ruina, amenazas de maltrato psicológico. Y se ha vio nuestros derechos a la salud, a la información y sobre todo a la intimidad. Honor y propia imagen. Y todo está orquestado por un grupo de psiquiatras que han sabido implicar en una gran farsa a decenas de personas, incluyendo a nuestros familiares, y a nuestro reducido círculo social. Y que se ha ayudado de tecnología propia del espionaje internacional. Durante los últimos dos años me han venido demostrando que han grabado con imagen y sonido toda mi vida. Para este registro han debido de utilizar sistemas de seguimiento ultramodernos desconocidos para la gran mayoría de la población. Por si todo esto fuera poco, hace pocas semanas me demostraron que además son capaces de conocer lo que pienso. Esto fue unido al hecho de que todos los médicos de la Fundación Jiménez Díaz no eran más que meros actores interpretando un papel, lo que me llevó a un estado de extrema ansiedad. Por favor, vuelvo a repetir aquí, igual soy muy cansina, que no me estoy riendo de esto para nada. O sea, para absolutamente nada. Simplemente flipo. Flipo porque la mente humana, cuando no está bien, es brutal. Brutal para mal. De esta forma, en este estado de ansiedad tan fuerte, fue cuando decidió comenzar a llevar a la Fundación, a la clínica, un cuchillo para defenderse de sus compañeros. Tras la evaluación psiquiátrica que se le hizo, se determinó que ella tenía una enfermedad mental llamada delirio de Fregoli. Con esta enfermedad, lo que te pasa es que el enfermo piensa que las personas de su entorno son sustituidas por desconocidos para perjudicarla o hacerle algún tipo de daño. O sea, ella pensaba que toda la gente que le rodeaba eran actores, o gente que básicamente hubo espías y cosas así, y que todo lo que le estaba pasando, todo lo que le rodeaba, al final, bueno, pues era para hacerle daño. Incluso llegó a pensar que sus propios familiares eran actores y que toda su vida formaba parte de una conspiración y lo único que querían era destruirla. Está viendo esta parte, entonces ahora entendemos mucho de su comportamiento y todo lo que estaba viviendo ella en su cabeza. Y mientras tanto, pues lo que te he dicho antes, ¿no? Sus compañeros se reían y su familia, pues, no hacía nada. O sea, es que sigo sin entenderlo, de verdad. Lo voy a repetir todo el rato en el vídeo. Sigo sin entender cómo esa madre no sabía que su hija estaba teniendo un comportamiento tan extraño porque ella habló con la madre diciendo mira mamá, es que igual me despiden porque está pasando esto y aún así la madre no se podía en contacto con el hospital. O sea, es que no lo entiendo. Toda la evaluación psiquiátrica que te he estado contando hace un momento fue llevada a cabo en el hospital Gregorio Marañón. Pero tras eso, cuando ya se determinó qué es lo que le pasaba fue llevada a la parte de enfermería de la cárcel de Soto del Real. Y fue ahí, en un sitio donde ella no tenía que estar porque realmente tendría que estar en un centro o en una institución psiquiátrica. Realmente estaba metida en una cárcel. Estuvo ahí hasta 2006 cuando se celebró el juicio, pues, por lo que ella había hecho. En este juicio se puso sobre la mesa, pues, todo lo que le estaba pasando. Cuando a la doctora se supo que ella, aparte de que había acabado con la vida de tres personas, la intención hacia las otras víctimas, que no fueron mortales, era también acabar con ellas. Como te puedes imaginar, los familiares de las personas que perdieron la vida a manos de la doctora estaban muy dolidos por todo eso y querían que esta persona estuviera encerrada porque sentían que era un peligro para la sociedad. Aunque cabe decir que ella estaba muy descompensada, que no se estaba tomando su medicación y que se creía que podía ser una persona perfectamente capaz para reincorporarse a la sociedad si tomaba las medidas. Durante el juicio ella se negó completamente a declarar y finalmente se llegó a la conclusión de que era inimputable, dado su condición, dado la enfermedad que estaba teniendo, y fue absuelta y exímida de cualquier responsabilidad criminal. Entiendo, de verdad, entiendo el dolor de esas familias, entiendo la frustración y todo, pero bueno, al final pues es lo que estaba teniendo y creo que en este caso parte de la culpa fue también de otras personas. Vuelvo a repetir, me gustaría mucho saber qué es lo que creéis, o sea, no estoy diciendo que lo que yo diga sea la verdad absoluta, porque vuelvo a decir, o sea, ¿os dais cuenta de que este es un tema muy complejo? Por eso me encantaría que me dejarais en los comentarios que es que pensáis de todo esto, pero es que, chicos, de verdad, que es que no hemos acabado, no hemos acabado, o sea, vais a flipar. Evidentemente, todo lo que te estoy contando aquí fue explicado en el juicio, sobre todo pues hacia las víctimas, y básicamente se les explicó que el tribunal le aplicó el eximiente completo de enajenación mental, dado que actuó bajo un brote psicótico. Pero, aún así, era una persona que no podía estar en la calle y que suponía un peligro para la sociedad. Sin embargo, el tribunal decretó que Noelia Domingo debía de entrar, bueno, de estar ingresada en un centro psiquiátrico penitenciario durante 25 años, máximo 25 años. Debes de saber que en España tan solo hay dos centros de este estilo, y uno de ellos pues solamente es para hombres, que es un centro penitenciario, pero que también es psiquiátrico, que está en Sevilla. Este es el que solamente es para hombres. Y el que sí que es mixto es en Foncalén, en Alicante. Así que directamente pues fue llevada ahí, donde tenía que cumplir esos 25 años, de los cuales ya te estoy contando. O sea, máximo 25 años. Y es de esta forma como Noelia Domingo pasa en este centro 11 años. Ya es sabido por todo el mundo que en España es muy raro que tú cumplas una cadena para siempre, o sea, o completa, mejor dicho. O sea, a ti te caen 6 años, pues lo más probable es que cumplas 3 o 4. No, normalmente, bueno, se aplican varias reducciones y cosas así, aunque en tema de psiquiatría y en este tipo de casos suele ser diferente. La cosa es que periódicamente se hacían evaluaciones de cómo estaba Noelia y pues resulta que por parte de los especialistas estaban gratamente sorprendidos. Sentían que tenía una capacidad de autogobierno brutal, que ella podía gestionar su vida al 100% durante, bueno, esto fue comprobado durante estos 11 años. Y, de hecho, ya había disfrutado de salidas de 90 días. Después de esos 90 días, ella regresaba al centro y la verdad que todo estaba yendo muy bien. Así que consideraban que era el momento de cambiar este tratamiento, que era interno, ¿no?, que tenía que ya estar siempre en el centro, por un tratamiento ambulatorio. Eso significaría que sería la madre quien sería a cargo de ella como su tutora y cualquier cosa, pues la madre era la que tenía que ponerse en contacto con el centro psiquiátrico penitenciario, pues para que ellos tomen medidas. Y es que resulta que durante estos 11 años Noelia Domingo había estudiado alguna carrera, aparte había aprendido inglés, portugués y valenciano, dado que se quería dedicar a la traducción e interpretación. En uno de estos permisos de 90 días, de los cuales te estaba contando, hizo el Camino de Santiago con algunos conocidos y, según ella, fue fantástico. Luego, como os digo, regreso al centro y todo bien. E incluso ella ya había tomado el rol de enfermera o cuidadora de otros pacientes. O sea, ella misma estaba ayudando de forma autónoma, o sea, ya no te digo gratuita, o sea, le salía solo ayudar a las otras enfermeras o trabajadoras, y trabajadores, por supuesto, de este centro psiquiátrico penitenciario. Y pues los compañeros, los trabajadores, permitían que ella ayudase a todo esto. Es más, un alto cargo de este centro fue testigo de cómo ella cuidaba de otros pacientes. Y fue como para 2015 cuando se comenzó a hablar de la propuesta de dejar en libertad, o en este caso el tratamiento ambulatorio por parte de la madre, o sea, que se hiciera cargo la madre, y, como te imaginarás, las víctimas de Noelia de Mingo no querían que esto sucediera porque sentían que ella era un peligro. Y alegaban que solo debería de salir si es que ella se curaba. Y, evidentemente, pues tú no te curas de una esquizofrenia. O sea, es imposible porque es una enfermedad crónica. En este tipo de casos, para que el paciente pueda incorporarse a la sociedad, debe de ser consciente de lo que le está sucediendo para que sea consciente y para que él mismo, en este caso el sujeto, quien sea, nunca deje de tomarse la medicación, porque es entonces cuando regresan de nuevo estos delirios. La cosa es que es muy fácil no quererlo tomar por lo que sea, un descuido o lo que sea, y que sea la propia enfermedad que acabe haciendo que no te tomes la medicación. Porque diga, no, porque... Un delirio, ¿no? Como la pescadilla que se muerde la cola. Sin embargo, por parte del centro de Foncalend, ellos decían que era imposible que volvieran otra vez estos brotes psicóticos porque ella estaba siendo muy consciente de lo que le estaba pasando y, además, estaba acudiendo de forma periódica a sus citas. Sus citas donde le controlaban y donde veían que ya estaba perfectamente. Y, pues, evidentemente, 11 años son muchos años. Con este caso, me pasa una cosa curiosa. Yo no voy a soltar. Yo no sé si es así o simplemente es casualidad. Pero fíjate que esta segunda parte que te voy a contar ahora de este caso, no la escucho. No la veo mucho por redes sociales, por internet. O sea, es como que siento que pasó un poco desapercibido. Y ahora verás por qué te lo digo. Y es que es aquí cuando llega el plot twist del caso. Todo lo que te he estado contando con respecto a que ella, Noelia Domingo, estaba súper bien, había ido a hacer el Camino de Santiago, era una persona que se tomaba la medicación y que estaba súper bien. Todo esto que estaban afirmando por parte de esta clínica de Foncalend, no era cierto. No era cierto. La persona que tenía que hacerse cargo de ella, que era la madre, que era muy mayor, es que porque básicamente en 2021 la madre tenía ya casi 90 años. Era una persona muy mayor. No se estaba haciendo cargo de ella. Quiero decir, ya en 2003, muchos años atrás, cuando pasó lo que pasó, cuando ella acabó con la vida de tres personas, la madre y la familia en general no fueron capaces de comunicarlo ni a la policía ni al centro. ¿Por qué ahora, si ya había antecedentes de pasar de todo? ¿Por qué ahora cuando la madre era más mayor y evidentemente estaba mucho más limitada? ¿Por qué creen que la madre se haría al 100% cargo de su hija? Y es que, como os digo, Noelia Domingo desapareció durante varios permisos. O sea, la familia no tenía ni idea de dónde estaba. Su madre, a posteriori, o al parecer no solamente su madre, sino otras personas de su familia, cercanas a su familia, veían que ella volvía a tener un comportamiento extraño. Y al parecer esto duró bastante, porque ella fue puesta a libertad, que este dato no os lo he dicho, la verdad, ella fue puesta en libertad del centro de Foncalé el 19 de enero de 2017, pasando cuatro años. O sea, nos remontamos nosotros a 2021. Entiendo que desde el 19 de enero de 2017 hasta 2021, ya no solamente la madre, seguro, que notó cosas, seguro, porque ella misma lo dijo, sino que también se hicieron evaluaciones de Noelia Domingo, o al menos eso es lo que quiero creer, y nadie nota absolutamente nada. No me lo creo. Es que no me lo creo. Lo que pasa que, bueno, ya os digo que por parte de esta institución directamente dijeron, no, nosotros no podemos prever que Noelia vuelva a atacar, porque sí, es que me estoy adelantando. Noelia Domingo volvió a atacar en 2021. Esto sería el 20 de septiembre de 2021. Si buscáis esta noticia en internet, vais a ver que no hay demasiada información respecto a esto, fue a las 12 del mediodía cuando entró a un comercio del Molar, también en Alicante, llamado, era un comercio, era un supermercado llamado Max Cobb Unit, situado en la avenida España número 41. Evidentemente la mujer ya iba armada, ya llevaba un cuchillo de nuevo. Y sin mediar palabra, en algunos reportes he leído que fue porque la cajera en este caso no le quiso aplicar un descuento. Yo no sé si eso es para darle más fantasía al relato, porque me hace hasta gracia, pero bueno. La cosa es que le estaba atendiendo una cajera que tenía 46 años y sin mediar palabra le comienza a clavar el cuchillo en el estómago. Tras eso y tras los gritos tanto de la propia cajera como de la gente que estaba comprando, sale corriendo la dueña de este supermercado y también recibe varias estocadas. Después de eso, Noelia atacaría a un señor que estaría forcejeando con ella y finalmente no le acabó haciendo daño Noelia a este señor, sino que le hizo algunos cortes en las manos. Evidentemente se llamó a la policía, que era la guardia local, que llegó enseguida y nuevamente, como pasó en 2003, fueron prácticamente tres policías locales quienes tuvieron que reducirla porque estaba en pleno brote psicótico, no paraba de insultar, de gritar, de querer hacer daño a la gente. Entonces estaba completamente descontrolada, incluso salió en la calle con este cuchillo dispuesto a acabar con quien sea. La mujer de este comercio tenía 53 años para el momento de los hechos y fue llevada al Hospital de la Paz, donde estaba realmente grave, aunque por suerte en este ataque nadie perdió la vida. Imagínate la cara de las víctimas, no solo de las víctimas, sino de los familiares de las víctimas de 2003, al escuchar esta noticia. Y por otro, imagínate ser una de estas dos mujeres que recibió estas estocadas, que ya no solamente el daño que te haga, porque eso tiene... O sea, es que a veces me pongo a pensarlo. ¿Cómo debe de ser? Hay algunas víctimas que dicen que no sintieron nada por el shock, porque es que es tan heavy que no sientes... O sea, como que tu sistema nervioso se bloquea y no sientes nada. Creo que debe de ser un dolor terrible, pero aparte, imagínate ser una de estas mujeres y luego enterarte de todo lo que hay detrás. Y pues claro, de nuevo, dentro de este centro psiquiátrico penitenciario del cual te estoy hablando, todos se lavaron las manos. Porque es que esta mujer tendría que estar en tratamiento 25 años, solamente cumplió 11. O sea, es que 25, solo cumplió 11. Es que es mucho menos de lo estipulado. A partir de esto, fue puesta en tratamiento en casa con su madre, una mujer octogenaria. Creo que incluso más, creo que tenían 90 años para 2021. Una mujer que no podía hacerse cargo, que ya había antecedentes de que ella no se hacía cargo, que luego las familiares dijeron que es que notaban algo raro, que luego resulta que cuando se fue a hacer el camino de Santiago, desapareció durante un tiempo, que tenía comportamientos raros, que ella directamente se llevó el cuchillo al supermercado, pero vete tú a saber si ella le da este brote medio de la calle y lo empieza a hacer o en un parque. O sea, es que al final es una mujer, pues que por lo que sea no puede estar integrada en la sociedad. No entiendo cómo no fueron conscientes de esto, cómo en estos cuatro años de libertad de ella, desde que salió en 2017 hasta 2021, no me creo que esto haya pasado desapercibido. Yo lo que entiendo es que no se hizo el trabajo correspondiente, que directamente la dieron por una persona sana que se tomó su medicación y para adelante, y como la vieron bien un poquito, pues ya está. Y en consecuencia volvió a pasar. Evidentemente, Noelia fue puesta en disposición policial de nuevo. Esta vez ya no fue llevada a un centro psiquiátrico, sino que fue directamente llevada a la cárcel. Nuevamente, durante el juicio, igual que el anterior no quiso declarar, y pactó una pena de 33 años en una prisión. ¿Qué pasará cuando acaben esos 33 años? Porque no va a cumplir los 33 años. Esto lo sé yo, lo sabes tú y lo sabe todo el mundo. Aparte, nuevamente, en la cárcel, lo más probable es que aún esté peor todavía. Y pues para daros algunos detalles más acerca de lo que fue el juicio, os cuento que la acusada tiene que pagar 110.000 euros a la víctima que resultó más gravemente herida y 50.000 a la otra, la que resultó con heridas más leves. Además, la sentencia también prohíbe a la acusada volver al molar, que es la localidad de Alicante donde sucedieron los segundos hechos. Y esto es muy fuerte. Es que esto es muy fuerte lo que os voy a decir. También tiene prohibido acercarse a sus víctimas en los próximos cinco años. En los próximos cinco años esta mujer va a estar en la cárcel. ¿Pero cinco años? ¿Cinco años? O sea, prohíbeselo para el resto de su vida. ¿Por qué se tiene que acercar a una persona que ni siquiera conoce? O sea, es que de verdad, la justicia española es una cosa que no entiendo. Y pues si lo queréis saber, ella estará cumpliendo condena en estos 33 años, bueno, ya serán menos, en la cárcel de Estremera. Ahora es cuando os dejo a vosotros que habléis en los comentarios qué pensáis de todo esto. Quiero creer desde la ignorancia, no lo sé, porque evidentemente me faltan datos, que esta es una mujer que no lo hizo con maldad. Creo creer que todo lo que sucedió, pues eso, al final ella tiene una enfermedad mental muy grave. Entiendo que no hay maldad detrás de todo esto, pero bueno, no lo podemos. Es que es una cosa que tampoco podemos saber. Porque también vamos a alejarnos un poquito de los paternalismos, porque hay gente que tiene enfermedades mentales que también puede ser mala. O sea, no es blanco o negro, puede ser todas las cosas a la vez. Pero me gustaría saber qué es lo que pensáis acerca de todo esto. Yo creo que aquí falta mucha responsabilidad y que no las han pedido respecto a la gente que tenía que cuidar de que Noelia Domingo estuviera bien. Y que si tú le pones 25 años a una persona, no puedes dejar que a los 11 salga y claramente no se haga evaluaciones en 4 años. Y que si se han hecho, no han sido lo suficientes. Y pues yo creo que aquí no se han pedido las responsabilidades pertinentes. Está completamente claro. Porque cuando se celebraron los juicios, pues todos los psiquiatras, y al final la gente que era responsable de Noelia Domingo, decían, ¿yo qué voy a saber? ¿Yo qué voy a saber? Todo parecía indicar que estaba bien, pero yo qué voy a saber. O sea, esa era la tónica con respecto a la gente que estaba cuidando de la salud de Noelia Domingo. Y sobre todo también, de alguna forma, estaba cuidando de la integridad del resto de población. Así que nada, chiquis. Sé que es un caso distinto. Espero que os haya parecido al menos interesante. Decidme, por favor, qué es lo que pensáis de todo esto. Y deciros que el lunes también vamos a hablar de, en este caso, gente que tiene que ver con el mundo de la salud. Porque he encontrado dos casos que justamente no se parecen para absolutamente nada, ya os lo digo, pero sí que tienen que ver con el mundo de la salud, médicos y todo eso y creo que os va a parecer también muy interesante. Nos vemos en el próximo vídeo y ya sabéis que os como vuestro canal.